Necesito de tu tiempo Necesito entregarte el corazón Y prefiero que sea hora Que me he decidido a hablarte Porque no he hecho otra cosa en mi vida Que pensarte Y pensarte Ay mi vida He venido de rodillas Y aunque no es cosa sencilla Confesarte Lo enamorado que estoy Mi vida Muchas veces intentaba Meditar y no lograba entender Que me haces falta y que necesito tu querer Ya no me hagas esperar Yo no quiero sufrir más Ya no me hagas esperar Yo no quiero sufrir más Para Juli y Cindy Con el amor de Israel David No imaginas lo que yo siento a tu lado Quisiera que me puedas corresponder Porque como tu niñita Nadie me había enamorado Y es que tu eres lo que siempre en mi vida He soñado He soñado y soñado Porque siempre en mi vida Porque siempre yo Te tengo que esperar Rogarte y mendigar Por el aire que quedó Ay bendito Ay bendito tu amor Pero me hace llorar Me ilusiona hasta encontrar Mi debilidad Y yo no aguanto más No aguanto más Para Kelly Para Kelly, Wendy y Loray Con cariño Ya no me hagas esperar Ya no me hagas esperar Ya no me hagas esperar Yo no quiero sufrir más Yo no quiero sufrir más Gracias por ver el video